Marta Poirano, periodista del diario Punto Es, ha entrevistado a Julian Assange. Marta, buenos días. ¿Cómo vive Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres? Pues no, muy bien. Vive en un espacio de tres habitaciones, creo que una de ellas es la suya y el resto son salas que ocupa la Embajada para sus cosas de la Embajada. Él está allí a la espera de que se aclare su futuro judicial, ¿no? Porque realmente no pasa ningún cargo por el caso de Wikileaks. Él, técnicamente, lleva cuatro años encerrado en la Embajada, no retenido, sino de asilo. Es un refugiado político, entonces le reclaman en Suecia, no como imputado todavía, sino como parte de un proceso judicial en el que tiene que hacer unas declaraciones y en el momento en el que salga de la Embajada, camino o no camino de Suecia, él sabe que los Estados Unidos lo va a reclamar y se lo va a llevar para otro proceso criminal por el que está siendo investigado allí. Él continúa trabajando en Wikileaks pese a toda esta presión judicial y de Estados Unidos, ¿no? O sea, esa página continúa y ¿qué te ha contado él cómo están trabajando ahora en esta plataforma? Bueno, él está particularmente orgulloso que después de cuatro años de encierro y de bloqueo bancario, porque todas las plataformas que le permiten recibir dinero de distintas instituciones y de donantes anónimos y simpatizantes de Wikileaks le han cerrado sus puertas, entonces está aislado y él celebra que a pesar de esos cuatro años de aislamiento, cinco años y medio en realidad, Wikileaks sigue viva, sigue generando documentos de alto impacto, como por ejemplo las cartas de los correos de Hillary Clinton, y según él no han despedido ni a un solo trabajador de la casa, cosa que también según él no se puede decir de otros medios de comunicación. El líder de Wikileaks además va a estar en videoconferencia, eso sí, en un acto organizado por el diario .es precisamente sobre todo el tema, ¿no? Efectivamente, para celebrar, celebrar es una palabra que no le gusta ni a él ni a nosotros, porque efectivamente estar cuatro años encerrado no es motivo de celebración, pero para marcar un poco el aniversario de esos cuatro años hay una serie de eventos que están ocurriendo en distintas ciudades del mundo, Londres, Berlín, etc. Una de ellas es Madrid y el evento de Madrid lo está organizando el diario .es y Juliana Sánchez va a hacer una intervención por streaming en todos esos eventos a la vez, incluyendo el de este domingo en Madrid. Tú que lo has visto allí, no sé si te ha explicado cómo vive, cuál es su rutina, imagino que mal, como decías, porque está encerrado, pero ¿cómo sobrevive cuatro años a un encierro de esa magnitud? Pues bastante mal, él se aprecia de manera inmediata en sus intervenciones en otros eventos, está muy desmejorado, ha perdido mucho brillo, entonces tiene problemas de salud, ha habido un par de momentos en los que parecía que iba a tener que salir de la embajada por esos problemas de salud, pero de momento aguanta, y bueno, no sé cuáles son sus rutinas diarias, pero sé que le han regalado un gato. Y a partir de ahora, ¿cuál es el futuro de Juliana Sánchez, a que se enfrenta en los próximos meses, semanas, años? ¿Cuál es un poco la perspectiva de su caso? Pues hay una serie de procesos en marcha, aunque él ha dicho que ahora mismo su situación está un poco en stand-by, están un poco en punto muerto, pero han pasado varias cosas, una de ellas es que el Parlamento Europeo, perdón, las Naciones Unidas han declarado oficialmente que está retenido ilegalmente, y que no les parece legítimo su situación, y la otra cosa que va a pasar es que la apelación de Chelsea Manning está a punto de empezar. Del soldado que supuestamente hizo la filtración. Exacto, entonces los cargos que los Estados Unidos argumentan contra él son cargos de conspiración con Chelsea Manning, entonces de los resultados de esa apelación depende en gran parte la situación de Juliana Sánchez en el futuro. Muchas gracias Marta por esta explicación, esta entrevista a toda la actualidad la puedes seguir en el Diario Punto.